Yo he conectado dos PCs al switch número 2 y tengo que darle enable a esos puertos. Vamos a darle un telnet hacia 192.168.99.12 que es el switch número 2. Le damos Cisco, enable, Cisco y le damos config terminal, el interface 4, tengo que darle no shutdown y también al interface 10, tengo que darle no shutdown. Si tú fueras a ver el switch 2 verías que los cables están en ámbar para luego pasar a verde. Cuando ya los cables se hayan puesto en verde.